Música Se va a contar mi historia lo que me pasó hace varios años cuando empecé a escribir fue porque oía voces voces en mi cabeza que que me decían que me decían cosas cosas que pasaban, cosas que iban a pasar y esas voces en mi me decían que tenía que escribir conforme fui escribiendo y avanzando todo se fue poniendo más turbio porque esa voz en mi ese demonio en mi que hay se fue haciendo más fuerte fue creciendo más y creo que ahora tiene mucho más mucho más poder sobre mí más de lo que yo puedo controlar y es que por más que corro siempre pienso y si me alcanza y si el mal que hay en mí logra salir que pasaría me quedan pocos minutos y ya viene ya viene ya viene ok Gracias.